hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a uno de los episodios de Red Red Redemption bueno son mini episodios lo estoy haciendo y esta vez quiero mostraros ya vemos que no puedo salir no puedo salir del poblado porque se muere mi caballo pues esta vez quiero mostrar el poblado es el primer poblado que tenemos en el al inicio del juego que es el culture ok bueno pues tiene cuatro casitas pero vamos a mostrarlo verdad somos poca gente vamos a aparcar el caballo tenemos gente por aquí vigilando el caballo nos da más rápido de lo que da aquí en el poblado dentro no da más vamos a aparcarlo este es mi caballo pero que todos los caballos al inicial son los mismos no es que te puedo coger uno blanco ni nada bueno no voy a entrar en esa casa todavía porque esa es la próxima misión que vamos a hacer espero que la próxima si la grave pero bueno vamos a ver inicialmente casa por casa para mostrarlo desde el poblado como dije tengo armas si tengo armas ah bueno puedo cogerla no no puedo enfundar el arma aquí dentro cuando nos iremos de esta montaña morgan es verdad yo quiero irme de aquí yo me quiero ir de aquí no ok vamos a ver si puedo entrar aquí en teoría puedo entrar a todas partes y hacer todo no vamos a ver que aquí tengo una casa abandonada 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 no tiene ni una caja que yo pueda revisar y este es el inicio del pueblo creo no unas carretas esta es una casa que ya no es casa y esto debe ser la iglesia o no hay iglesia si esta gente era muy religiosa no los cowboys aunque mataban gente no sé si hay cosas aquí dentro y barriles no todo esto estaba abandonado aquí hay algo un barril que no puedo hacer nada con él pero hace frío hace mucho frío vamos vamos corriendo 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 rápido 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 a ver si puedo entrar en esta casa no sé si puedo entrar en todas y este poblado puede ser que haya alguien que no quiera que yo entré en su casa vamos a intentar hola así se puede entrar hola así suena el frío todavía claro que hay alguien muerto o se está muriendo no hay nada que coger aquí o si no bueno vamos a dejarlos en paz pero el cambio de luz cuando sale de un sitio oscuro del claro este es donde comenzó la misión anterior cierto no no aquí no aquí no comenzó la misión anterior pero aquí fue donde vinimos cuando entramos en este pueblo cuando yo entré en este pueblo después de las primeras misiones que me dieron aquí fue donde yo vine aquí qué hace este hombre puedo hablar con la gente sentarme puedo por lo que puedo coger algo un poquito de agua nada solo sentarme solo puedo sentarme a ver que aquí sentarse ¡eh! cajón 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 veamos nada pero dejamos abierto no dejamos abierto pues nada no hay nada pero vamos a sentarnos no vamos a sentarnos vamos a mostrar las otras partes quisiera salir de aquí creo que hay que hacer todas las misiones me falta una por hacer y no sé si saldrán más este es donde estábamos que cogí la misión anterior que yo hice que no la pude subir porque no me la grabó es aquí están todos los tíos esto huele a tío a ver si os ducháis desgraciados vale y luego me falta a ver esta casa sí solo me falta esta casa que es donde y que es esto que está aquí ah el caballo y esto y esto y esto y esta la próxima misión que no lo voy a hacer ahora así que no voy a entrar ahora eh quería mostrar un poco como es el poblado y bueno nos vemos en un próximo mmm vídeo espero que no sea tan pequeñito como este sino el gameplay de la misión completa así que cuídate nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao besos chau